muy buenas a todos amigos y amigas cómo están de hoy espero que nos encontramos en comienzo una nueva lectura nos encontramos el comienzo de un gran juego de PlayStation 1 como es Spider-Man 1 un gran de esos juegos que realmente me encanta fue uno de los primeros juegos que he comprado si no me equivoco de la PlayStation creo el primero fue Hércules pero este habrá sido el segundo o por ahí está entre los primeros tres por lo menos así fue el Crash 3 también realmente no lo sé pero me acuerdo que lo había jugado tanto que se me hubiera rayado el CD tanto jugarlo y bueno hacemos vueltas sin más anécdotos vamos a comenzar con la aventura del día de hoy vamos a jugarlo muy difícil y por supuesto lo voy a hacer al 100% con todos los cómics para que vamos a hacer esto va a ser un Base Toto Octavio para que sea lo que más no sé. algo sobre unos bien tiene palabras octavios si los ejecutivos conocen el modo que quiero solucionó entonces Just keep shooting, Eddie. When J. Jonah Jameson sees these photos, my career is going to be right back on track. Check 1-1. Where's your 20? Just backstage. Call his... Who dares? Face me, coward. Face a worthy foe. Spider-Man? Last time I checked, I was Spider-Man. Spider-Man? What's he doing? Gotta get into my costume and take out this impostor. I can't get free of this crowd. I can't get a shot. Jameson would pay any price to get this kind of dirt on Spider-Man. Move! That was Eddie Brock. Who the...? He looked familiar, but... Whatever, stay focused, Brock. He... He's stealing Octavius' device! Oh, no! He sees me! My camera! No! Ah, it's over! It's all over! I boo it again! I can hear Jameson's voice already. Brock, you loser! If I had given a real photographer that job, I would finally have the evidence to send Spider-Man away forever! You're through, Brock! When I am done with you, you won't be able to get a job taking wedding pictures inside Siberia! I tried to fight it! I messed up! I can't fight him anymore! Again, innocence falls prey to the evil of Spider-Man. Rest easy, Brock. Venom is here. And if it's the last thing we ever do, Jameson and the Insect are gonna pay! Phase one completed. Let us begin phase two. Yes! Let's begin! Let's begin! Let's begin! Le damos un cómic de Spider-Man, Spider-Man 1 de Van Heist. Este juego sigue como en cómics, en tomos. Estamos en el primero, que es el más cortito. Este es el primer de Spider-Man 1 de Van Heist. Pero este es el principio, Spidey fans. Así que prepara para una verdadera actriz de superhéroe action-thriller. Comprado a la brim con tríos y chiles, twists y turnos, más supervillains que puedes shake a web at, y, por supuesto, unstop web-slinging, wall-crawling, action. Bueno, nos dice que sigamos la brújula de Spider. Black Cat es como nuestra maestra en este tutorial. Hey, Spider-Man, ven aquí. Cuando un edificio está cerca, puedes escogerlo. Pregunta de la caja, y luego presa y mantenga la caja de R2 mientras está en el aire para escogerlo. Recuerda la primera vez que jugué este juego. Lo probé en donde compraba los videojuegos, y no podía cruzar de edificio. Me acuerdo que estaba con un amigo y no podíamos cruzar. Era intentar saltar a cada rato y caernos, porque no activábamos la siguiente pregunta para fijarnos. O bueno, no tiene su título en español. Tan y Gray no entendíamos nada. Y bueno, creo que... De alguna vez siempre lo compré. Acá tenemos, bueno, cartuchos. Bueno, esto lo voy a hacer al 100%, como suelo hacer siempre. Bueno, mostrar cómo conseguir todos los cómics, cómo conseguir los... Los diferentes trajes... Y bueno, pasar por el aire, como siempre, por supuesto. Y bueno, difícil, ya que estamos, ¿no? ¡Hazlo, espada! No se ve muy amable. Puedes golpear, golpear o usar tus ataques de web para pasar a este hombre. Nosotros estamos charlando atrás de este y... Y ningún problema, ¿no? ¡Escupe él! ¡Ja, ja, ja! Eso me pasa porque quería agarrarlo. Bueno, tengo varias técnicas con la telaraña. Una es... Bueno, como dice recién, tira la preta de adelante el triángulo y lo agarra. Quiere hacer esto ya recién. Que esto le da durísimo y le saca mucha vida. Bueno, después podemos, por ejemplo... Poner los puños. Que esto, bueno, pegamos fuerte. Pero verán que, bueno, estamos jugando en hard y la telaraña se consume como nada. Aunque el sentido de arácnidos activa es que hay peligro. Bueno. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, quería tirar, pero no pasó nada. ¡Ja, ja, ja! Lo matamos y listo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Está genial el ir dentro de la daña. Aunque, bueno, en realidad se encaja en nadie, pero no pasa nada. ¡Ja, ja, ja! Aún así está genial. ¿Ahora sí puedo hacer esto? A ver si me sale. Como con... abajo tirángulo. Atrevemos al irmigo hacia nosotros y, bueno, pasa eso. Ya verán, ya vieron. Esto me encanta hacerlo. De que lo descubrí de pequeño. Lo hacía muy seguido. Ah, está muy lejos. No. Está muy fuera de alcance. Dios, que le re de botón. Está bien. Está bien. Estamos en la vida. Lebramos a los policías. Y bueno, vamos a continuar. No. 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 No creo que han disparado a esos cortes de policía. Sí, es solo mi suerte. Probablemente también me preocuparé por eso. ¿Es el banco en adelante? Sí, pero fíjate, Spider. Ví a que el corte derrotó a los robadores armados encima de la banca. Gracias por la cabeza, Cat. En el inicio de la presentación mostraba como un Spider-Man que no somos nosotros, pero nosotros también estábamos. Estaba Peter Parker. Estaban... Bueno, es un falso Spider-Man y se robó lo de... Y bueno, se robó ese especie de aparato. Pero bueno, no era verdadero Spider-Man, era un Spider-Man falso. Y bueno, pero la policía nos parecía a nosotros como si fuéramos un criminal. Tenemos el primer cómic. Que ya lo veremos luego. No creo, por acá no se puede venir, no. No. A menos que salga. Ya lo veremos luego todo el final. Les mostraré las portadas, que no están mal. Cuando estoy muerto, estos ayudan a restaurar mi salud. Estoy ya en salud completa. Pensé que me parecía Black, pero no. Black Cat, pero no. Black Cat, pero no. Creo que puedo entrar en la banca a través del top de este edificio. El Cat estaba correcto. Es la Syndicate de Jade. Pero no, están los villanos. Que estos son más fuertes que los anteriores. Hay que tener cuidadito, ¿no? Porque acá todavía es muy fuerte, ¿eh? A ver... ¡Para abajo! ¡Para abajo! Bueno. Sacan muchísimo. Me pegaron dos o tres golpes y... Y Spiderman está... ...sufrido. ¡Hola! ¿No me ves? Esa es la última. Espero que estos hostages estén bien. Espero que no se preocupen si hago un depósito rápido. Bien, de suerte que no me vio. Este acá siempre me ve. Qué grande Spider-Man. Vamos a ir por los techos porque por algo... Lo mantiene oculto, ¿no? Me acabo de meter por donde irás. Sí, soy bastante retrasado. Acabo de dar la vuelta en un círculo. Acá quería ir. En este nivel tenemos cuidado porque tenemos rehenes. Y los enemigos matan rehenes. Así que mucho cuidadito. Perfecto. Por eso estoy usando círculo. Si no, iría a matar a todos a golpe. Pero bueno. No creo bien el rank que tiende a enterarse de las cosas. Los hostages. Tengo que asegurarse de que no se deshacen. Por ejemplo, este. Es importante matarlo rápido porque si no, no mata a los rehenes. ¡Ajá, Spider-Man! ¡Ajá! ¡Ajá! Sí, 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 voy. ¡Salí, maldito! ¿Se te fuiste? Bueno, supongo que sí. Por cierto, podemos tirar toda la clase inmobiliaria. Estar con el botón de L1 me permite targetar mi web. Si la reticula se vuelve verde, puedo presionar R2 para subir a ese punto. Bueno, básicamente... Básicamente dije... No, no me lo hace. ¿Era en verde? Ah, cierto, era en verde. No, creo que si es rojo o verde. Es que ni escuché lo que dijo. Parece que esa habitación ahí controla las puertas de seguridad. La puerta está cerrada desde dentro. Tiene que haber otro camino. Bueno, acá tengo un cartucho. Y una silla. Me confundí. Esta parte no es eso. Hay un cómic por acá que está en una silla, pero más adelante, no acá. Bueno, siempre necesito tutorial acá de rato esto. No está más bueno para empezar el juego, por supuesto, y orientarse. Parece que estas puertas pueden abrir las puertas de seguridad. Bueno... Dejadme, ¿crees juntar la silla esta? Gracias. Y bueno, le damos una silla a este buen hombre. Estaba cansado. Bien, acabamos de abrir la siguiente zona. esta sería la puerta de salida del rey, perfecto y el rey, bueno, podemos hacerla fácil o difícil pero tranquilamente podríamos no abrir esta puerta y salir por el techo, pero bueno normalmente cuando abrís las puertas vienen corriendo hacia vos que raro que estén ahí ahora bueno bueno, esta es otra técnica que podemos usar con derecha triángula una especie de escudo queremos bien para casos así cuando hacemos las cosas y bueno, tenemos que tener cuidado cuidado, acá hay un cómic exactamente con bajo mío y acá tenemos rehenes por todas partes vamos a hacer la técnica de telaraña y velocidad ups era totalmente sin querer bien ahí nos tomamos por acá bueno, no pasa nada hacemos así y aparece el segundo cómic golden vosotros los rende unido para acá creo que este debería haber matado antes pero bueno, no pasa nada ahora mismo sí, básicamente lo mismo que podemos juntar y tirar objetos que sería para matar a los guardias por ejemplo también bueno, vamos a continuar creo que no hay nada peligroso por acá bueno, ya terminamos ahora esta parte perfecto conseguimos el cómic y pasamos a la siguiente zona esta parte bastante rápida esta primera zona aquí tenemos otro guardia bueno, la mejor forma de eliminarlos es con el bueno, con esto no pero también sirve me salió mal lo quise arrojar pero lo quise también sirve hacer así por ejemplo sirve con su bastante telaraña eso sí y mucho más en hard pero bueno las mate de manera sencilla bueno, acá tenemos a otro a cual lo agarramos con si giro casi me lo mata porque le disparan primero a los renos antes que a nosotros por lo menos en hard así que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto son bastante malvados bueno, muy bien creo que se sacaron a Renes creo que sí tengo una recamada que me ayudaron vamos a la clásica igual, veis y listo otra que podemos hacer es esta ponemos así y con este golpe lo hacemos pelota ahora si me voy a llevar el techo debería verme pero creo que no no bueno, no son tan malos me recibo con un golpe maldito me gusta la patada pero puede dejar el golpe tranquilamente señal hay que tener cuidado y activa la puerta el detector de magnetismo bueno, esto es útil y abrirlo ahora mismo y nos están empezando el timer en la bomba y saca todos los hostias vamos a hacer si aumentarnos rápido dios apretó mal los botones no por favor no moriste una vez los robos lo que tenemos que hacer ahora mismo es llevar la bomba y bueno tenemos 45 segundos pero esto no es tan así porque una vez que la arrojamos tendrías a contar más rápido así que tenemos que tener mucho mucho cuidado ir despacito al momento bueno de llevarla y bueno ahora voy a empezar a ir más rápido ¿por qué me voy para acá? bueno porque hay un cómic una vez que juntas la bomba 12 10 12 perfecto 0-7 menos de 7 segundos por eso le había abierto la puerta perfecto hemos completado lo vendría a ser el primer acto y hasta que va a llegar la parte de hoy quiero bueno intentar hacer por separado las partes o sea cada capítulo del juego hacerlo por separado aunque hay un par de capítulos que son bastante largos hoy tenemos corto y el deber no es el más largo si no equivoco así que bueno no sé si podré hacerlo todo en un capítulo pero bueno eso lo iremos viendo durante el juego hasta que haya capítulo de hoy espero que les haya gustado espero que hayan pasado un buen rato en nuestra compañía de nuestro gran amigo Spiderman les mando un gran saludo a todos nos veremos en más naturales hasta otra cuídense vamos a ver